Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces, hola de nuevo. El día de hoy vamos a hacer otro plato navideño, esta vez es un acompañamiento y es de poro y de champiñones. Este plato me encanta porque va súper bien con carnes en general, no importa si vayas a hacer pavo o pollo o incluso chancho, te va a ir perfecto con este acompañamiento que además va muy bien también con arroces y purés de distintos tipos. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío y eso nos va a llevar al blog donde pueden ver muchas más recetas. También recuerda que si te gustó este video le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer este acompañamiento de poro y champiñones, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Lo primero que yo voy a hacer es poner mi jamón serrano en el hornito que tengo ahí detrás ya caliente y lo voy a dejar ahí hasta que esté totalmente crocante, así como haríamos con un tosillo. Bueno, con los vegetales yo ya hice un poco de trabajo. Tengo el poro aquí, o puerro, que le quité primero la parte más verde del tallo, que eso no se cocina muy bien. Y luego con lo de abajo lo partí a la mitad, lo lavé y luego corté en tajadas el puerro, así que así lo tienen aquí. Y los champiñones le quité la parte de abajo, los lavé y los corté en cuartos. Los corté en cuartos y no en tajadas porque el champiñón es 80% agua, así que cuando lo cocinamos se reduce muchísimo. Y quiero que tenga un poco de volumen esto que vamos a cocinar. Bueno, entonces es hora de cocinar. Primero voy a cocinar el poro o puerro hasta que esté muy suavecito y luego voy a dejar que incluso se ponga un poco de lado. También voy a agregar las hojas de 3 ramitas de romero. Esto ya huele delicioso. Bueno, ahora que ya tengo algunas partes doraditas, lo voy a sacar y vamos a seguir con los champiñones. Ahora vamos a pasar a los champiñones y para esto queremos un fuego que esté alto y no poner demasiados champiñones, sino lo justo para que cubra la base de la sartén y de esa manera se puedan dorar. Porque si no la temperatura de la sartén baja mucho y como tiene tanta agua se hierven en vez de dorarse. También para ayudarlos a que se doren, una vez que los pongas a un lado, no los muevas hasta que esté totalmente dorado, porque si los andas moviendo por la sartén no van a tener tiempo de dorarse. En este punto también hay que echarle sal. Una vez que estén dorados, entonces también los sacamos. Bueno, aquí ya tengo los champiñones y el poro o puerro que habíamos cocinado y lo he puesto en esta bandeja que es donde lo voy a llevar al horno. Sobre esto le vamos a echar migas de pan. No estoy especificando en la receta la cantidad de migas de pan porque va a depender del tamaño, del lugar donde lo van a cocinar, pero queremos que tenga una buena capita de migas de pan. Después le vamos a echar también encima los chips de jamón serrano que tengo aquí al costado que están súper crocantes y ya las piqué. Y finalmente unos cubitos de mantequilla para que se gratinen en él. ¡No! 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 Asegúrate que tus cuadraditos de mantequilla estén fríos Ahora va a ir al horno precalentado hasta que esté totalmente dorado Yo creo que unos 15-20 minutos va a ser suficiente Bueno, después de 20 minutos se ve así No saben el olor que tiene, además de lo rico que se ve En verdad, espectacular Esta fue mi receta de un acompañamiento de poro y champiñones Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de darle like a este video Que en verdad me hace muy 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 feliz Porfa, si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog No se olviden de mandarme una foto o taggearme en ellas Porque me encanta ver lo que cocina Además, si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer Recuerden que pueden dejar un comentario debajo de este video Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos Así que si no te quieres perder de ninguna Te recomiendo que te suscribas a mi canal Es gratis y está a solo un clic de distancia También me puedes seguir en Instagram, Pinterest Y Facebook como Cravings Journal Muchas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!